Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí estoy para hacer una trailer reacción y análisis Ya sabéis que cuando hay un trailer importante me gusta verlo, reaccionar y después hacer un análisis con alguna de las imágenes, alguna de las escenas que salen en el mismo para intentar ver por dónde va a ir el tema ¿Y qué traigo hoy? Pues caballero luna, Moon Knight Así que, vamos a ir ya con la reacción. Tengo aquí preparado la tablet y a ver qué tal Vamos a la de 3, 2 1 Está el tío con el cubo de rubio Ustras se ata por la noche Parece que está un poquillo para allá, ¿eh? ¡Hola! Imagínate lo que debe hacer para atarse Marvel Studios Venga Se duerme durante el día ¡Uy! Trabaja en el Museo Egipcio ¡Qué bueno! ¡Steven! ¡Steven! ¡No consigo diferenciar! ¡Hostia! Se ve ahí reflejado ¿Y eso qué es? ¡Ostras Me parecía una mumia Una señora ahí Me estoy flipando Este marzo Hermoso egipcio ¡Ostras! ¡Mira qué guapo eso! Que se quedan ahí como si tuviera tres personalidades ¡Sí! ¡Menos mal! ¡Estás vivo! ¿Qué te pasa, Mark? ¡Mark! ¿Por qué me llamas Mark? Y él se cree que es Steve ¡Tiene que ser duro! ¡Mira, le hace un Hawk! ¡Rollo líder de una sexta! ¡Hay caos dentro de ti! ¡Ay, madre mía! Parece que esto es un psiquiátrico Conduciendo una ambulancia que no sabe ni dónde ha salido que a las pirámides ¡Todo loco! ¡Abraza el caos! ¡Tío! ¡Qué guapo la transformación! ¡Mira, ahí metiéndole! ¡Es como un... ¡Es como un bicho! ¡Guau, el traje! ¡Caballero! ¡Ostras, lo han traducido! ¡Caballero luna! Disponible el 30 de marzo ¡Guau! Saltazo Saltazo de terraza en terraza ¡Uff! Vaya locura de trailer, ¿no? Bueno valga la redundancia o sea, vaya locura dentro de la locura porque vamos a ser espectacular yo la verdad que no que no lo conocía el personaje bueno, no lo conocía lo conocía de haber hecho team up con algún cómic de Spider-Man porque salieran juntos haciendo algún tipo de misión o alguna cosa o a lo mejor en algún cómic de Blade también han podido salir por ahí juntos pero por lo demás no tenía conocimiento de de nada más de la historia y que si era estaba poseído por un dios pues el dios de la luna Khonshu un dios egipcio o alguna cosa así parece que también tiene tres personalidades diferenciadas una es el Stickgram que es como una especie de multimillonario pero aquí no parece un millonario aquí parece un tío hecho polvo que trabaja en el museo egipcio después el Mark Spector que era como una especie de militar, marine especialista en lucha y todo el rollo a lo mejor este lo pone como multimillonario y después otro que era un taxista para estar ahí metido siempre en los bajos fondos y averiguar por donde podía ir el tema del crimen y tal esas tres personalidades son las que más o menos ha tenido en los cómics pero bueno la verdad que la pinta del tráiler está bastante bien un poco confuso todo supongo que como la mente del protagonista yo creo que Oscar Isaacs ha sido un buen un buen fichaje porque este tío trabaja súper bien no sé si habéis visto la película de Ex Machina o Ex Machina la tenéis que ver con la Alicia Vikander haciendo de inteligencia artificial buenísima pero pero tiene buena pinta tiene muy buena pinta sobre todo el traje cuando se convierte así en que le salen vendajes como de momia y todo el rollo pero bueno vamos a ver unas cuantas fotitos que tengo aquí preparadas y y a ver qué tal bueno en esta primera lo tenemos que está como con insomnio muy bueno lo de la aplicación esa que no puede dormirse está guapo y un cubo de Rubik eso del cubo de Rubik me hace gracia porque ya voy a mis teorías locas puede ser un tema de de el cubo de Rubik que hasta que no lo recompone no sale cada cara de un color como si fuera una metáfora de su mente fracturada ya veremos porque esta película creo yo que va a ser perdón esta serie porque esta serie creo yo que va a ser bastante más adulta que el resto de las series de Marvel creo que va a tocar mucho el tema de problemas mentales como paranoia esquizofrenia personalidades múltiples y cositas así a ver por donde tira pero sin dejar la acción ni la aventura ni nada de eso a ver qué tal vamos a ver aquí lo tenemos esta foto está muy guapa que es cuando se ata en la cama que tiene como dos espejos y como las tres personalidades en todos los momentos que se reflejan en algún espejo o algo se le ve ahí como tres reflejos raros que nos dan a entender alguna cosa pues aquí destrozado cuando salta de la cama que no sabe ni dónde está y se ha encadenado porque vete todo se debe haber dado cuenta de que por la noche vete todo a ver cuándo se va por ahí y el tío va a poder dormir tranquilo y no aparecer a lo mejor en medio del campo se ata por la noche eso está chulo el detalle este está guapo aquí durmiéndose en el autobús ahí ha apoyado la gente y el termo de café que debe ir este de cafeína durante el día hasta arriba aquí ya vemos una cosa guapa aquí vemos que se refleja en un espejo suponemos que debe ser de su apartamento por la decoración que se ve y tiene si os fijáis un perfil diferente el peinado y eso lo tiene diferente y en la siguiente vemos un reflejo ahí que esto pasa súper rápido en el trailer con el traje el traje está súper guapo el traje es alucinante los ojos esos blancos brillantes dan un mal rollo que flipas la luna aquí y todo como vendajes como luego veremos tipo rollo momia y aquí arriba como si llevara una bueno una c como lo de la luna esto está está muy 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 guapo muy guapo después aquí enciende la luz como diciendo eh que ha sido eso que he visto ese reflejo que tal es que no me extraña que acabe echada pobrecico esta foto está muy guapa esta imagen está esta imagen está muy guapa porque es cuando coge el ascensor en el trailer que se le ve ahí de fondo y que al final del pasillo se presenta supongo que será el dios consu este egipcio que es el que le da los poderes y se ve que como dependiendo de las fases de la luna tiene unos poderes o otros o los poderes va cogiendo más si se va acercando a luna llena y menos cuando está para luna menguante alguna cosa así aparte de unas cuantas armas supongo que aquella espada tipo gizia no sé como se llama y cositas así le debe dar el dios este aparte del el báculo ese que lleva esto tiene muy buena pinta el dios este debe ser consu ¿sabes? aquí lo vemos en el pasillo que va corriendo para él no se ve muy bien pero ostras tiene buena pinta y mal rollete mal rollete en la siguiente vemos ya mejor un poco el al traje o el dios consu esta está muy guapa todos los vendajes rollo momia que estaba metiendo la mano ahí como para parar el ascensor como ahí y el otro cagado ahí en el suelo del ascensor esta imagen tiene muy buena pinta los vendajes y todo está muy chulo y aquí la señora que se mete en el ascensor y él está ahí en el suelo es que se me ha caído una lentilla no sé qué esto está muy chulo en plan los toques esos de humor que siempre mete Marvel ese también está muy bien aquí mira esto parece que está en el museo egipcio donde él trabaja y lo vemos y vemos otros dos reflejos diferentes lo vemos a él y otros dos reflejos de hecho cuando se va en el trailer en esta escena los dos reflejos se quedan y eso es lo de la personalidad múltiple esto está muy chulo muy chulo además a mí el tema todo de Egipto las momias y todo el rollo ese me encanta o sea que esta serie la voy a disfrutar pero bastante bastante aquí cuando le llaman cuando le llaman esto está muy guay si no sé qué tal que encuentra un móvil en un sitio como si hubiera tenido ahí como un siroco y encuentra un móvil y una llave y todo el rollo como diciendo esto que es y le llaman y le dice man donde estaba yo no soy man yo me llamo Steve o sea que imaginaros imaginaros el caos que lleva este hombre que no sabe cuando es quien el Ethan Hawke que ya decían que salía de malo aquí con el bastón y todo el rollo pero en principio decían que iba a ser Drácula y que después iba a haber como un enfrentamiento también con Blade o a lo mejor Blade aparece haciendo un cameo en la serie de Moon Knight no sabemos por ahí pero claro si es Drácula que es un Drácula moderno que puede salir de día y después la gente está rollo secta una cosa muy rara no ves aquí lo tenemos el que está de pie con la capucha blanca y la chaqueta marrón es él es Steve o Mark o en ese momento la personalidad que sea y todo el mundo ahí como arrodillándose rollo secta aquí hay algo raro aquí hay algo raro menos él y él se queda como flipando diciendo pero que hace la gente esto está guapo esta escena también muy guay porque lo vemos que ha roto como un cristal de algo y él se ve reflejado pero el reflejo que tiene es otra personalidad eso está chulo el reflejo que tiene es otra personalidad está muy guapo esto y aquí cuando voy yendo con una especie de ambulancia y coge como si se despertara y volviera a la personalidad que normalmente tenga que parece que va a ser la de Steve y ve que tiene un arma la mano llena de sangre y esto que es que rollo una pasada una pasada aquí loco perdido además lo tenemos en un sitio que parece como un manicomio una sala de estas de camisas de fuerza pero él está con una camisa de manga corta parece y loco perdió dándose borrazos y tal la verdad que me tiene intrigado aquí la transformación la transformación que esto es cuando le dice el Ozan Hock que no sé qué papel hará abraza tu lado oscuro o algo así y entonces coge ¿veis? y todo le salen todas las vendas le sale todo súper guapo rollo Venom esto parece rollo Venom y entonces todo el traje se le hace de vendaje rollo Momia una pasada la verdad que va a estar muy muy guapa a ver a ver a ver aquí metiéndole esto me dejó intrigado también aquí metiéndole porrazos si os fijáis es como una criatura extraña con unas orejas largas no se ve muy bien y los brazos y las piernas en plan no sé parece una no sé una criatura rara no sé tipo egipcio tipo vampiro lobo es que es una cosa súper rara es súper rara esto que se ve tiene también como garras no se ve muy bien y están en un lavabo ahí metiéndose de piños no sé la verdad que parece un bicho raro no sé qué será y aquí no sé si es antes o después de la pelea cuando se gira mira la luna aquí en la frente en el pecho también que no me extrañaría que esto se sacara y lo lanzara no me extrañaría nada en plan rollo batarán pues muy 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 buena pinta y sobre todo los ojos los ojos se lo han currado mucho evidentemente habrá sido en postproducción porque claro si no le ponen esas lucecitas en los ojos y en los caraisacks no sabe por dónde tirar pero está está muy chulo muy chulo el traje muy muy logrado muy guapo y aquí bueno y al final saltando y con la luna es que vamos sea más caballero luna imposible y es curioso porque en españa le han puesto caballero luna no le han dejado es una cosa que que me choca bastante pero la verdad que tiene muy muy buena pinta esta serie y antes a ver que llega porque también estoy un poco escamado oscar a isa que es un es un actor de calidad de calidad le va a dar a este personaje tan complejo con diferentes personalidades yéndose a la locura y todo el rollo creo que le va a dar un buen peso al personaje aparte no sé si habéis visto algunos vídeos que han ido poniendo en instagram o en twitter y cosas entrenándose el tío se ha dejado se ha dejado la piel o sea que meterse en el papel no será que no se la ha currado después veremos el resultado pero pinta bien además algo diferente lo que está haciendo últimamente Marvel que si Eternals ahora caballero luna y a ver Blade cuando hagan Blade porque Blade también puede ser una cosa muy curiosa porque tendrá que ser un poco violenta tendrá que ser una una PG-16 ¿no? digo yo porque si la ponen para 13 que Blade cata vampiro la vampira no sale sangre ni estacazo ni nada pues será un rollo o sea que esperemos que Blade sea también para adultos y esta serie no sé qué clasificación tendrá no lo sé ya veremos si es para 13 si es para 16 cuando la vayan a poner estaré pendiente y os iré comentando cositas si van saliendo pósteres nuevas imágenes y tal en mis vídeos de noticias de los lunes os dejo por aquí la tarjetita del último vídeo y bueno hasta aquí mi análisis vídeo reacción como le queramos llamar mucho hype con Moon Knight caballero luna 30 de marzo en Disney Plus hasta luego de las